Regresando al clásico, Edgardo Buscaglia, aquí en Rompeviento, en Perspectivas. Bienvenido y bienvenida. Comenzamos. Contentísimos aquí en Rompeviento, nuestro querido amigo Edgardo Buscaglia se encuentra con nosotros. Qué gustazo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí, ahí tirando. Un poco triste por lo que pasa en México, pero siempre luchando. Pues ya llevas unos días por acá, ¿verdad? Sí, recorriendo muchos estados. ¿Cuántos estados estás recorriendo ahorita? 27. ¿27 en cuántos días? En 40 días o algo así, sí. Bueno, querido Edgardo, vamos a ir platicando un poco de eso y más. Y yo quisiera iniciar directito con temas ahí candentes. No hemos tenido oportunidad de encontrarnos aquí en Perspectivas en Rompeviento. ¿Es el febrero? Un buen rato, sí. Creo que fue en el febrero o un poco más. No, no, más, yo creo. Yo creo que más. Ah, porque el febrero viene poco tiempo, es verdad. Sí, sí. Entonces, esta es la primera que nos toca ya en tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Es verdad. En la presidencia de la República. Es verdad. Y como sabemos, muchas cosas cambiaron y otras no han cambiado. Así es. Y otras están en un tránsito ahí un poco confuso. Y sobre eso quisiera que platicáramos. Y uno de esos es como los ejes emblemáticos que ha tomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tú guía, Andrés. Como bandera. Dale. Entonces, uno, y que es uno de los temas que tú has trabajado muchísimo, y tiene que ver el combate a la corrupción. Crimen organizado. Sé que ya no te presenté como normalmente a veces lo hago de tantas veces que hemos estado. No, no. Pero nada más para recordar, Edgardo ha sido asesor de unidades antimafia en 118 países. Y esto habla mucho de la experticia de este buen amigo que tengo enfrente. Edgardo Buscaglia, eje central de Andrés Manuel López Obrador. Combate a la corrupción. Sí. Ese es un tema. El punto es cómo se está llevando a cabo ese combate a la corrupción. En algunos programas que platicamos, tú hablaste de esta estructura mafiosa que había que combatir. Sí. Desde un determinado ángulo, que era la parte política, empresarial, la mafia y fiscales y jueces. Haces la entrevista mucho más fácil ahora. Exactamente. Son las cuatro dimensiones de la estructura mafiosa. La estructura política, desde tu mirada, haciendo un recorrido con esto que tú has planteado varias veces. ¿Cómo está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador ese combate a la corrupción? Bueno, mira, te voy a dar un ejemplo con nombre y apellido porque no quiero que la gente vea que esto es algo teórico. El caso de Lidia Cacho, que es una colega tuya que muchos admiramos y que está lamentablemente refugiada fuera del país debido a amenazas de una estructura mafiosa. Ella, con la valentía que la caracteriza, comenzó a hacer una investigación, ella misma con sus recursos. Y en su investigación, si tú la lees, vas a encontrar una estructura mafiosa. Vas a encontrar que ella en su investigación nombra al exgobernador Marín, gobernador de Puebla. Vas a encontrar que ella nombra, menciona, denomina a dos empresarios mega empresarios que son Camel Nassif, que tengo entendido que está en Líbano, donde yo voy frecuentemente. Así que alguna vez, supongo que si lo veo por ahí les aviso. Está un señor que era jefe de la policía judicial de Puebla, que se llama, hasta donde yo recuerdo, Adolfo Caram. Si mal no me acuerdo. Ahí tenés una estructura. Y después tienes a los sicarios del cartel del golfo, metidos ahí, que fueron los que entraron a la casa, mataron a los pobres perritos, le robaron información y gracias a Dios ella no estaba en la casa. Sicarios del cartel del golfo. Eso que tú ves ahí es una estructura mafiosa. A esa le tenés que agregar los jueces y los fiscales cómplices del Estado de Puebla, que por muchos, muchos años tapaban la tortura, tapaban el ataque sexual, tapaban todo. Tenés que tener la estructura judicial mafiosa. Esas cuatro dimensiones se constituyen en una estructura mafiosa. Entonces, cuando el señor Durazo o este gobierno y los otros previos dicen, vamos por una estrategia de seguridad, yo les digo, no, México no necesita una estrategia de seguridad. Necesita una estrategia antimafia. Una estrategia de seguridad incluye solo la parte judicial, incluye la parte que haya policías en la calle, cámaras que camines tranquilo, que no te entren a tu casa. Pero cuando tenés cuatro dimensiones del Estado y sicarios de la delincuencia organizada trabajando juntos, como en el caso de Lidia Cacho, tenés que atacar las cuatro dimensiones al mismo tiempo. Y acá viene el problema de los planes anticorrupción de este gobierno y de los previos. No atacan las cuatro dimensiones al mismo tiempo. Y te voy a dar claroscuros, elogios y críticas. Tú tienes, por ejemplo, a un excelente... O sea, lo que sí ataca. Lo que sí ataca. Lo que sí ataca este gobierno es, tenés a una excelente persona, que yo ni conozco, no he tenido una conversación con ella, ni tengo ninguna relación, que es la fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de la República. Una señora que merece mi respeto, he leído parte de su trabajo judicial, intenta atacar a la corrupción como un delito individual, de persona física. Sea Rosario Robles, Romero Champs, de Champs, o sea Collado, sea quien sea, ataca a la persona física. Pero ¿qué pasa? Hertz Manero, irresponsablemente, adrede o no, yo no estoy en su cabeza, no sé si lo hace a propósito. El Fiscal General de la República no obliga a que la Fiscalía Antilavado se incorpore a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, ¿por qué? No sé, es un misterio. 67 democracias del planeta, cuando hay un caso anticorrupción con la Fiscalía Anticorrupción, inmediatamente la Fiscalía Antilavado se incorpora, porque en todo caso de corrupción política se lava dinero, no tenés que ir a la Escuela de Derecho, todos. Y no incorporan al aceido, porque siempre tenés delincuencia organizada, detrás de las imputaciones de corrupción política. Entonces tenés a las tres fiscalías, de la Fiscalía General de la República, como los tres chiflados, seido y la Fiscalía Antilavado, desconociendo los casos de la Fiscal Anticorrupción, valiente mujer, honesta, pero ahí tenés un caso en donde la fragmentación del Estado hace que estemos combatiendo a la delincuencia organizada política mexicana con un Estado desorganizado y fragmentado. Con lo cual le estás dando un regalo de Navidad a la delincuencia organizada política. Eso es una crítica enorme, porque eso hace que la buena causa de la señora de la Fiscal Anticorrupción, contra quien sea, ya te mencioné algunos nombres, no abarque a la red de empresarios, acordate el caso de Lidia Cacho, de sicarios, seido, cartel del Golfo, que siempre trabajan con los políticos, no en México, en Italia, en Nigeria, en Colombia, así funciona la delincuencia organizada. Entonces el señor Durazo, porque nunca fue policía y no es un experto en estos temas, por ejemplo, no entiende lo que yo estoy explicando. Yo se lo expliqué personalmente, en una comida que tuvimos. ¿Cuándo? Ah, sí, el año pasado. Y no lo... Yo creo que lo escucha y cree que es algo académico. Como soy académico de la Universidad de Colombia, debe pensar, esto es algo académico y teórico. No, así se combaten 67 democracias. Entonces, te estoy dando una agenda. Entonces tenés el inicio de una buena causa. La gente y yo festejamos que impulsen causas, la señora... Con una unidad de inteligencia financiera, con Santiago Nieto, que sigue denunciando. Ojo, Santiago Nieto no judicializa. Él solo presenta denuncias. Los encargados de judicializar son los fiscales. Si el fiscal, Jerez Manero, no incorpora a la unidad de inteligencia financiera a la orquesta de la fiscalía para que Santiago Nieto siga aportando cuentas bancarias, casas en el exterior a la investigación del fiscal. Si a Santiago Nieto lo dejan afuera de la fiesta judicial, el Estado pierde y la sociedad pierde. Porque él se queda afuera. Él denuncia. Jerez Manero le rechaza, la fiscalía de Jerez Manero le rechaza más del 90% de las denuncias. Qué barbaridad. Bueno, las contás en los periódicos, no necesitas ser agente, contarlas en el periódico. El 90%. Y además, los congelamientos, la mayoría se le caen. O sea, tenés ahí a dos excelentes funcionarios, una que no conozco y otra que sí conozco, porque te acuerdas que Santiago Nieto estaba en FEPAD y lo conocí desde esa época. Pero a la señora no la conozco. Y siempre te has expresado bien de la señora. Y de la señora que no conozco. Pues no es una cuestión personal, no tiene que ser cuate. No, es el hecho. A la señora no la conozco, pero dos buenos funcionarios que están trabajando aisladamente a uno que lo mantienen afuera de la fiscalía, porque lo que hacen las 67 democracias del planeta es que tenés a un juez de control, en un poder judicial que no es mafioso como el mexicano lo es, a un juez de control que aglutina en una mesa más grande que esta, a ocho instituciones. El juez de control tiene que asegurarse que todo lo que haga la fiscalía, la policía, las agencias de inteligencia, no viole tus derechos humanos. Eso es fundamental, porque si no caemos en el calderonismo y demás. Juez de control, fiscal anticorrupción, fiscal antilavado, fiscal del aceido, MP del aceido, junto con inteligencia, inteligencia financiero, SAT, aduanas, unidad de investigación patrimonial de los estados, te seguís y policía federal del señor Durazo, el que sale a decir que la delincuencia organizada se confunde, está confusa cuando asesinan bebés y demás. Entonces, si tú no tienes a esa orquesta de cámara funcionando alrededor de una mesa controlados por un juez, la delincuencia organizada gana, porque el buen caso que con valentía la fiscal anticorrupción impulsa contra Romero de Champs, que presuntamente tiene miles de empresas, casas, carros, fábricas, en el exterior, nunca se identifica en red, porque no interviene el aceido, no interviene la fiscalía antilavado, así está hoy la fiscalía. Y están causando que el buen intento de lucha contra la corrupción de este gobierno se queme, se caigan los casos, no se tengan en cuenta todas las denuncias de la UIF, porque suponte tú que la UIF se equivoca, y no envía lo que... Bueno, el MP tiene que llamar, me aporte este caso, ¿me puede explicar, un abogado de la UIF puede explicarle al MP en qué consiste esta información? No hay ese diálogo porque no tienen un pool antimafia, los italianos le llaman pool antimafia, los canadienses le llaman task force, acá pónganle lo que quieras, esa orquesta de cámara hoy no existe. Te estoy dando una propuesta concreta, entonces, tú lo que ves es, la percepción ciudadana apoya la lucha anticorrupción del presidente, pero el que está evaluando, yo, que tengo la obligación de decirte, está bien, yo también la apoyo, no va a dar frutos, y se van a caer los casos, y no estamos abarcando a la red de cientos de empresarios políticos, Lidia Cacho, el caso de Lidia Cacho, debido a esta descoordinación, y el responsable es claramente Jarz Manero. Ahí, por ejemplo, Andrés Manuel toma posesión y dice una de sus promesas de campaña, y que llega y la cumple, le dice, voy a hacer lo que no ha hecho ningún otro presidente, y es darle una autonomía, lo que antes era la PGR, la Procuraduría General de la República, va a ser la Fiscalía General de la República, y ahora sí, en términos estrictamente reales, va a tener plena autonomía. Perfecto, pero el presidente de la República puede reunirse con el señor Jarz Manero, y le dice, perdóneme señor, a mí todos mis expertos en el Poder Ejecutivo me están diciendo que si usted no tiene una mesa formada por estas instituciones en su fiscalía, la delincuencia organizada va a tomar este país, y esa es la experiencia de 67 países. El presidente puede decir eso y presionar, el presidente no puede ordenar técnicamente, pero puede presionar, y la presión de un presidente, tú sabes que tiene efecto en Jarz Manero. El problema no es con Jarz Manero, nunca tuve una conversación con él, no es con Durazo Ciable, pero no lo conozco, no es un problema de conocer, es un problema de que no está haciendo las cosas que hacen 67 democracias del planeta para que no haya masacres como la de la comunidad LeBarón, o como el Culiacanazo, o como los 43 estudiantes, donde tú sabes muy bien que tenés la dimensión política, la dimensión empresarial, la dimensión social de protección a los mafiosos y los sicarios, que mataron a estos chicos o los desaparecieron. Tenés una estructura mafiosa que no se está atacando a través de las cuatro dimensiones. Ese es mi problema, ¿entiendes? Ese es mi problema, y ese es mi problema aún con más desesperación con Calderón, porque yo con Calderón y con Peña Nieto ya me había rendido. Dije, no, incorregibles. ¿Con Andrés Manuel no? No, ¿por qué? Si este gobierno tiene 11 meses. ¿Ves luces y sombras? No, si yo veo que en tres años no están haciendo esto, pues voy a entrarte aquí y les voy a pegar como le pegaba Calderón. Ojo, a mí no me pagan para que yo hable bien o mal de un gobierno, ¿entiendes? Yo puedo venir acá... Ahorita que estás hablando de eso, Elgardo, tú has sido señalado durante el proceso electoral, en redes sociales te golpearon muchísimo porque decían que eras un golpeador de Andrés Manuel López Obrador y de su campaña y de Morena, etcétera, etcétera. Ahorita, con estas señales que Andrés Manuel va dando, por ejemplo, darle autonomía a la fiscalía, pero tienes una fiscalía que parece ser que no está dando las luces que esperábamos. Por la razón que te acabo de decir. ¿Cuáles son las luces que tú sí le estás viendo a la fiscalía? La fiscal anticorrupción es muy buena, la fiscalía antilavado, que anda con sus propios otros casos por separado, como si estuviesen en un país diferente, tiene buenos profesionales. No es un problema de malos profesionales ni que todos son corruptos, no estamos hablando de eso. Es que no están trabajando de la manera coordinada que exige una empresa criminal con cuatro dimensiones, que te expliqué. Esa es mi principal crítica. Yo me aboco a esto. Segundo, yo le pegué mucho más a Peña Nieto y a Calderón de lo que yo golpeé a la incorporación de Barlet, de Monreal, de Sánchez Cordero, que son dinosaurios del PRI y del PAN, a un gobierno que supuestamente tiene que ser de izquierda. Y eso yo lo sigo criticando. Y te voy a decir por qué lo critico. No porque no me caigan bien estas tres personas, que tampoco a Monreal si lo conozco en persona. Es un problema que bloquean estas reformas. Ese es mi problema, que bloquean estas reformas. Monreal me bloquea la ley de auditoría ciudadana. ¿Y Bartlett cuesta? Las auditorías de partidos y de campañas. Todo partido y toda campaña tiene que estar sujeto a tres tipos de auditorías. Auditorías legislativas, auditorías de sociedad civil y auditorías del ejecutivo. Pero Bartlett está en la Comisión Federal de Electricidad. No importa. Es un político poderoso con llegada al presidente. Ha sido parte del elenco estable de la pesadilla de este país desde los años 60. Es uno de los arquitectos que ha sido imputado por la sociedad, no por mí. Ha sido uno de los arquitectos del fraude que ha impedido que esta democracia se desarrolle y que sea una mafiocracia. Déjame, regreso a la estructura del poder. Yo celebro que el gobierno tenga defensores sociales custodiándolo al presidente, defendiendo sus ideales. Pero permitan la crítica porque sin crítica no hay democracia. Sin crítica no hay periodismo, no hay libertad de expresión. Permitan la crítica. Celebro que lo defiendan al presidente, yo creo que es muy bueno que lo hagan porque hay intentos de inestabilidad política contra el presidente. Eso es un hecho. ¿Cuáles son los que identificas? Claramente, cuando hubo el culiacanazo, yo con Carmen Aristegui, la misma noche del culiacanazo salí a decir esa andanada, ese tsunami informático de videos falsos que eran de Colombia y de Brasil que yo los denuncié esa misma noche son un intento de inestabilidad política contra el gobierno para que la población cunda pánico entre la población civil, entre la población se comience a legitimar este gobierno con lo cual conduce a que el presidente pierda capital político que lo ganó a través de un proceso electoral en donde sacó una cifra récords de votos. Y yo mismo lo denuncié para los que están defendiendo al presidente yo creo que hice una mejor defensa de este gobierno que la que hacen ellos. No dejar criticar no es una buena defensa en democracia pero sí hay que señalar qué es lo que debería hacerse mejor y quiénes son responsables por hacerlo como estoy haciendo yo estoy intentando hacerlo. Me puedo equivocar claro está puede venir alguien y decirme no se está haciendo pero hasta ahora yo no veo que se haga. Tenés muy buena gente mencioné a dos personas el doctor Ortiz Pinquetti es otra persona con la cual yo nunca yo nunca conocí. Pero siempre te has referido a él también nunca lo conocí o sea no es un problema que lo conozca nunca estuve con él creo que está en FEPADE ahora no sé dónde quedó pero este hombre es excepcionalmente honesto excepcionalmente talentoso un mexicano que ama su país entonces no es una cuestión de que sean malos es que uno evalúa si están aplicando las técnicas antimafia que aplican 67 democracias del planeta Italia Colombia Chile la que sea déjame déjame pongo un ejemplo de uno de los combates más frontales y emblemáticos que ha llevado a cabo Andrés Manuel López Obrador y aquí me estoy refiriendo a Pemex ¿no? este se hizo una intensa campaña y muchos operativos para evitar el huachicol el robo de combustible que se tradujo en recuperación de 65 mil o 60 mil millones de pesos anuales que eso es lo que se les robaba en el gobierno de Enrique Peña Nieto este ese combate a Pemex el combate a la corrupción al interior de una institución del tamaño de Pemex desde tu mirada piensas que hay un buen combate a la corrupción en Pemex que tendría que cambiar combatiendo la corrupción a nivel operativo el huachicol pero volvemos al tema de la estructura mafiosa si tú vas a imputarle una causa a Lozoya si tú le vas a imputar una causa a Lozoya y si tú vas a imputar las causas contra personas físicas y jurídicas mencionadas por Ana Lilia Pérez en su libro ¿te acuerdas? que hay que mencionarla porque es una labor excepcional tenés que tener a todas estas tres fiscalías con inteligencia civil con inteligencia militar también sentada ahí SAT aduanas todo este elenco que te mencioné de ocho instituciones trabajando en el mismo caso no lo están haciendo están abarcando la red operativa pero toda esa gente que rodeaba a Lozoya en la red pues no es solamente a Lozoya son cientos de personas empresarios pantallas de sociedad civil posiblemente que está ahí no se está identificando porque no están colaborando de manera integral tú tienes que abarcar todo el mapa mafioso en un caso como el de Pemex no solo el huachicol el huachicol es la parte operativa es como irte contra los sicarios que lo viene haciendo Calderón y Peña Nieto sí vas a combatirlo operativamente pero esas empresas manejan miles de millones de dólares lavándolos te reemplazan esos sicarios y esos huachicoleros en cuestión de semanas ¿entiendes? tienes que destruir las cuatro dimensiones de la estructura mafiosa del caso Pemex vinculando las causas algunas ya están en curso la de Lozoya está en curso pero no me están metiendo aceido de manera adecuada metieron la de antilavado la de corrupción está y no están alrededor de una mesa con un juez de control que se asegure y ahí tienes al poder judicial mafioso mexicano que lamentablemente es así el presidente se puede reunir con el poder judicial independiente y decirle perdóneme vamos a ensayar un mecanismo en donde estas causas por delincuencia organizada de estado políticas vamos a pedirle que su poder aporte un juez de control al task force para vigilar que todas las acciones vayan de acuerdo al debido proceso y demás eso no se está haciendo tampoco el presidente puede tener una conversación con el presidente de la suprema corte y hacer un pacto un acuerdo bilateral entre poderes para hacer esto yo te estoy dando soluciones concretas entiendes que no se están haciendo entonces ¿es bueno combater a Huachicola? claro que sí como no va a ser bueno pero va a ser inconsecuente a eso voy yo por ejemplo se ha logrado por iniciativas del presidente o del partido morena que finalmente sean delitos graves se hace una reforma a la ley porque en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se quitó una ley que daba como un delito grave la corrupción ahora con el gobierno de López Obrador ya volvió a ser un delito grave la corrupción te la voy a resumir por twitter por facebook en una entrevista con Carmen por radio yo he denunciado hace un año y medio México tenía 45 vacíos institucionales antimafia hoy tiene 29 pero sin rellenar esos 29 las matanzas de los 43 y la de Lavarón y la de Culiacanazo van a seguir a eso voy estamos progresando 11 meses está bien pasamos de 45 a 29 vacíos de estado entonces tú me estás mencionando algunos te lo quiero resumir porque lamentablemente me encantaría tener cuatro horas contigo por cada uno me estás mencionando mejoras la ley de extinción de dominio se mejoró antes estaba inutilizada otro vacío que se cubrió pero tenemos que cubrir los 29 ahí te va el otro tema del que quiero hablar y que está conectado con esto la estrategia de seguridad nacional tenemos ahorita el ejército la marina la policía encabazada por Alfonso Durazo y la guardia nacional la guardia nacional con todas las polémicas que se le generaron y más aún después de las presiones que hizo el presidente Donald Trump de crear aranceles y que entonces la guardia nacional pasó a jugar un papel que antes no tenía asignado en migratorio yo me estoy hago un ejercicio de ponerme en el lado del presidente de la república digo bueno yo estoy asumiendo una presidencia y tengo que gobernar para todos no para un grupo el que me caiga bien y tengo que resolver el tema de seguridad nacional crea una institución que dice todas mis instituciones están infiltradas entonces voy a crear algo nuevo bien, mal, etc voy a crear algo que yo pueda filtrar por lo menos entiendo así y así lo están intentando ¿cómo estás leyendo tú la estrategia en términos de seguridad nacional en este sentido? mal porque yo te vengo criticando a la guardia nacional desde antes ¿te acuerdas? que la critiqué cuando la propusieron porque en realidad son personas que pertenecían al ejército donde psicosocialmente piensan como militares caminan y huelen como militares no huelen mal huelen bien pero me refiero que siguen siendo eso están bajo contratos a seis años o sea que yo ya te doy una idea de que el pobre chico que entra a la guardia nacional tienen un contrato especial tengo entendido que les da validez hasta el fin de esta administración lo cual te dice mucho que no es una institución permanente entonces no es un mecanismo no es una iniciativa civil civil todas mis iniciativas antimafia se basan en iniciativas civiles cuando yo mencioné con Carmen y contigo off the record establecer unidades antiterrorismo la gente me salta inmediatamente como tú dices que me salven ah militarizas no 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 ve a Europa tú has ido a Europa son unidades civiles las unidades antiterrorismo agentes del FBI en Estados Unidos policías canadienses que no tienen nada que ver con los militares que se constituyen en fuerzas especiales policiales que están entrenados a atender al ciudadano interactuar con el ciudadano no a defender una invasión militar y demás como los militares mexicanos y esas unidades antiterrorismo colaboran con 72 unidades antiterrorismo de todo el planeta para desmantelar a estos grupos mafiosos eso sería una iniciativa civil después del caso LeBarón escribimos un libro con la UNAM nada menos que con la UNAM que creo que lo tiene el Instituto de Investigaciones Jurídicas publicado en México que lo pueden bajar gratis ¿cuándo? ¿cuándo se publicó? hace 13 años 13 años que se titula delincuencia organizada y terrorismo en donde este tipo de casos donde tú tienes que en vez de tener al ejército disfrazados de guardia nacional con contratos a 6 años tienes a unidades antiterrorismo operando con el pool antimafia que te mencioné de manera coordinada desmantolándote las cuatro dimensiones de las redes criminales del cartel de Sinaloa que protegen a esos tipos que asesinaron a los dos bebés y a los cuatro niños de ayer y están asesinando a comunidades similares en todo México que no salen por televisión porque no son norteamericanos y no son rubios y blancos muchas veces porque el racismo también cunde entre los medios de comunicación y que tú has venido siguiendo y yo hemos mencionado mucho entonces muchas de estas comunidades el hecho de que estén matando bebés y niños es un acto de terrorismo por lo que están tratando de hacer es mandarle un mensaje al Estado y a esa comunidad para que no se constituya como autodefensa armada para que deje de constituirse y además para que el Estado quede fuera de ese territorio es el mensaje del cartel de Sinaloa peleándose en esa zona no es confusión el único confundido es Alfonso Durazo o sea en este tema eso fue un operativo es un acto de terrorismo una atrocidad con características terroristas que en un caso así lo primero que hace es enviarse este pool antimafia el gobernador Corral tiene la responsabilidad de aportar la unidad de investigación patrimonial del Estado en ese caso no es que el Estado no tiene nada que ver que es otro disparate que estoy escuchando en los periódicos que se tiran la pelota y que no hubo una reacción que los dejaron abandonados en el pacto federal el señor tiene que mandar a un oficial de enlace del Estado en esa mesa el pool antimafia con una unidad antiterrorista que en México todavía no existe compuesta por policías de élite que hay en México entrenados en Francia Alemania, Estados Unidos para desarmar a estos grupos que están allí en la frontera entre Chihuahua y Sonora eso sería una iniciativa civil totalmente civil controlada por un juez cosa muy diferente eso yo creería que un gobierno de izquierda propondría las unidades antiterroristas de 72 democracias no son militares no incorporan a los gringos invadiéndolos Alemania y no tiene ninguna vergüenza el gobierno alemán y francés cuando hay un acto de terrorismo en su territorio en declararlo como un acto de terrorismo e incorporar al pool antimafia y a la unidad antiterrorista no hay ninguna vergüenza le diría el señor Ebrard que tiene una casa muy bonita creo acá en la plaza Roma es muy elegante y está preocupado por la imagen de México primero viene la sangre de México las vidas de los mexicanos y después viene la imagen de México entonces eso es lo que hay que hacer más que la guardia nacional a la guardia nacional hay que tenerla para custodiar como las democracias modernas aeropuertos el puerto de Manzanillo de Lázaro Cárdenas como lo están haciendo muy bien la Marina ahí los tienes que tener custodiando los puntos neurálgicos que necesita la delincuencia organizada para proyectar su poder hacia otros países tiene un rol el ejército y la Marina claro que está pero en esos puntos estratégicos que una policía no puede defender por características propias pero la policía de interacción con la ciudadanía tiene que ser o una unidad antiterrorismo con el pool antimagia que te mencioné y lo que a mí me llama poderosamente la atención Ernesto que a mí me parece algo que todavía no termino nadie me lo explica es que yo entiendo que Durazo que creo que era secretario de Colosio viene del Partido Único de Estado yo entiendo que él culturalmente no entiende estas cosas pero el presidente y la gente que tiene de buena fe de izquierda al lado debería entender que este país necesita una policía de prevención social que contigo hemos hablado compuesto por trabajadores sociales psicólogos que atiendan a esos lugares que el presidente en sus discursos que muchos aquí se burlan del presidente cuando él habla de la madre y de la abuela que él con buen tino yo digo siempre que el Lincoln también daba discursos ante la gente común y corriente campesinos de la misma manera pero tiene que pasar del discurso a la acción y la acción es si él realmente está preocupado por esa abuela y esa madre que no atiende tiene que crear una policía de prevención social compuesta con perfil de trabajadores sociales psicólogos nada que ver con las policías municipales esa gente que tienes ahí no esos tienen que ser desplazados y seguidos patrimonialmente para que no sigan trabajando con la delincuencia organizada el 90% de las policías municipales de Jalisco trabajan con el Menchuk trabajan con el cartel de Jalisco esa gente no puede estar más como policía municipal tenés que mandar como hizo Kennedy en los años 60 te acordás el PISCOR tenés que mandar un PISCOR de provincia eso eso es pensar fuera de la casa de la caja como decía Juárez pero esto de la policía de prevención social te entra a una casa donde un vecino denuncia que un chico llora que hay alcoholismo que hay violencia contra las mujeres entra en esa casa con protección armada de la policía estatal afuera de la casa y el policía de prevención social en Japón o en Costa Rica está entrenado como trabajadora social o como psicólogo social a identificar a un niño que ha sido sujeto a abuso sexual lo identifican y no es que lo vaya a tratar al policía al niño llama a la secretaría correspondiente que atiende esa casa si el presidente si el presidente quiere evitar que más chapitos guzmanes estén creciendo en México esa es la policía de prevención social que un gobierno de izquierda como el de Lula o como el de Pepe Mujica hubiese propuesto a mi me parece increíble que tengan a un hombre del partido único de estado que es un político que no es policía pensando en eliminar a la policía municipal de proximidad porque eso es ir del discurso de la abuela y de la madre a los hechos ahí si vas a ir a atender a la madre y a la abuela y está lleno México de esos niños pero a ver esta policía de prevención social tú estás hablando de una policía de prevención social federal o sea al nivel federal que puede ser el policía de Chihuahua pero puede estar en Veracruz o te refieres a locales tendría que hacerse en una etapa de transición en un pacto federal tú tienes que terminar con una policía de prevención social que sea al fin y al cabo local bajo el organigrama municipal pero hoy la realidad no te da para eso porque la mayoría de las policías municipales trabajan para la delincuencia organizada en México por lo tanto debería sacar provisoriamente y con un pacto federal se puede hacer una ley nacional de policía de prevención social hacerla nacional con una especie de cronograma de transición para que se vaya descentralizando hacia futuro de acuerdo a la situación de seguridad de cada estado si tú ves que vas a Jalisco en Jalisco yo no veo que se pueda se pueda descentralizar en Jalisco en los próximos 10 años si tú vas a algunos otros lugares como Querétaro por ahí sí en Querétaro no hay tanta violencia digamos que se podría pensar entonces tiene que ser una ley nacional con una policía de prevención social compuesta por insisto médicos trabajadores sociales psicólogos sociales al estilo de Japón al estilo de algunos países que entra a esas casas y no solamente casas vecindarios donde tenés problemas en donde los chicos se refugian en pandillas para que no los asesíen para que no les peguen en la casa y atienden esas patologías intrafamiliares y vecinales eso es lo que yo estaría asesorando al presidente López Obrador si yo estuviese en el Palacio Nacional gratis entonces esto no es una cosa es caro porque es una inversión a largo plazo pero se la va a agradecer el pueblo mexicano y va a pasar a la historia como una de las grandes innovaciones de seguridad humana por ejemplo déjeme te pongo un ejemplo en un escenario real en el terreno y es algo que nosotros podemos ver por ejemplo estado de Veracruz por ejemplo Tamaulipas este te pongo dos estados donde tienes un gobernador Huitlago García de Veracruz que está estrechamente conectado y tratando de impulsar los proyectos el proyecto de López Obrador o sea hay una articulación entre el ejecutivo federal y el ejecutivo estatal en el caso del estado de Tamaulipas no no este hay una simulación de o el estado de Chiapas hay una simulación de y nosotros que estamos yendo a esos lugares o sea lo miramos en en la operación real Edgardo qué es lo que cuáles son los puntos estructurales en los que tendría que haber un vínculo en el esfuerzo de desarrollar un proyecto de seguridad nacional entre un gobernador entre un gobierno estatal y el presidente de la república porque nosotros vemos que en donde no hay esa articulación cuesta muchísimo más llevar a cabo e implementar los proyectos que quiere implementar el presidente de la república ¿cómo cómo forzar o cómo hacer porque un gobernador como dice López Obrador soy respetuoso tiene su autonomía su independencia y ciertamente ahora la respeta más que otros presidentes de la república no los castiga cuando no quieren hacer algo con dinero y eso pero ¿cómo lograr ahí una articulación más eficaz y efectiva que se traduzca en la seguridad de la gente? yo creo que a los gobernadores que se opongan a todas estas medidas hay que balconearlos ante el pueblo entonces tiene que haber un ejercicio político de consenso con los gobernadores a través de un pacto nacional para muchas de estas medidas ya que establecer una ley nacional para introducir policías de prevención social muchos gobernadores de la oposición se van a resistir lo van a declarar una violación al pacto federal etcétera pero hay que balconearlos hay que decirles que esta es la única alternativa hay que explicarlo a la población porque hay mucho de didáctico aquí que hay que explicarlo a la gente la gente trabaja tiene hijos hijas no tienen tiempo de ser expertos en seguridad y hay que explicarle estas cosas entonces tiene que haber un ejercicio político de congregación de los gobernadores balconear a los gobernadores y hasta tener reuniones públicas transmitidas como hacía Colombia Lula las transmitía por televisión estas reuniones no eran secretas en el palacio nacional que es un ejercicio democrático entre paréntesis para mostrar cuáles son los gobernadores que están poniendo el riesgo de las vidas hacia el futuro de los mexicanos entonces una vez que el presidente pone la pelota en la cancha de los gobernadores y les dice a ver si alguien tiene una mejor idea que me la diga porque yo no veo que en Jalisco esté disminuyendo la elección no 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 nos aumentan y me gustaría tener un debate entre paréntesis con Alejandro Solalinde que es un buen hombre que yo quiero enormemente y creo que él me estima a mí y sería un excelente porque él dice que las cosas están mejorando yo he recorrido estados por el tema del lavado de dinero que a mí me interesa mucho evaluar las instituciones y yo veo que la penetración del cristal y de todas estas drogas en las comunidades más pobres no te hablo de las picudas es espantoso están cayendo como moscas los jóvenes entonces ahí tenés que tener un pacto nacional que fuerce de alguna manera esta introducción de esta ley nacional pues la ley nacional tiene que aprobarse claramente en el congreso pero al mismo tiempo se tiene que comenzar a ensayar en los estados donde primero el gobernador esté dispuesto a dejar que se ensaye que hay estados que yo creo en 10 estados se puede hacer se comienza a ensayar los pilotos como se hizo con las reformas judiciales que se hizo gradual no se hizo todo al mismo tiempo en todos los estados e ir avanzando a medida que los gobernadores vean que la situación de seguridad mejora en esos estados donde se hizo el costo político de los gobernadores renuentes digamos diplomáticamente va a ser enorme porque mejoró la seguridad en Jalisco y el gobernador de Tamaulipas no va a poder decir no, acá no me entran va a haber una presión nacional entonces yo creo que hay que comenzar a ensayar este proceso político en un pacto federal como el de Brasil o Alemania donde no es tan fácil desde lo central entrar estas cosas pero se tiene que entrar desde una ley nacional tengo entendido porque esto ya es un problema que como tú bien dijiste con buen tino bordea un problema de seguridad nacional porque todos estos chicos que están entrando como carne de cañón de cientos de miles a la delincuencia organizada vienen de esas casas y de esas pandillas y de esos vecindarios no es que la pandilla sea delincuencia organizada es que de ahí terminan derivando en la delincuencia organizada entonces esta ley nacional de prevención social de la delincuencia organizada es fundamental y tenemos modelos de leyes que podemos proponer a los mexicanos gratis ya escritas ya redactadas que pueden ser consideradas en el Congreso o pueden ser iniciativas ciudadanas de la sociedad civil si se constituyen como red para empujarlas ¿qué modelo de ley se te ocurre ya escrita? en Costa Rica tienen un modelo de ley muy bueno los japoneses que suena como japonés pero también tienen una policía muy linda pero el modelo de prevención social hay que mexicanizarlo nadie argumenta que el modelo socio jurídico tiene que ser japonés pero hay que comenzar a ensayar estas cosas para pasar del buen discurso del presidente que yo el otro día un periodista en uno de estos canales de televisión picudos picudos se dice de México me invitaron y me dice así de manera socarrón ¿y qué le parece este discurso? y yo lo veo al presidente en la pantalla y todos estaban con una sonrisita hasta los de la cámara estaban un poco burlones y yo ahí los sorprendí les dije no es un discurso muy parecido al que hacía Abraham Lincoln en el siglo XIX cuando él hablaba con campesinos les hablaba en su idioma no iba con el discurso de Gettysburg hay que hablar así pero hay que pasar a la acción si el presidente no pasa a la acción en el próximo año primero México va a sufrir y yo me veo enojar entonces cuando me veas el año que viene vengo a pegar no porque no me guste el presidente sino porque estas cosas cuando no se hacen rápido ocasionan pérdidas de vida tenemos a más niños mira el otro día yo estaba caminando por pueblos de Jalisco durante las bellísimas y al mismo tiempo dolorosas rituales del día de los muertos y yo pasaba por calles de pequeños pueblos en San Carlos Tamaulipas en Melaqué ahí en la frontera entre Jalisco y Colima y en Melaqué yo veía cuadras enteras de ofrendas a jovencitos de 15, 16 y 17 años y cuando yo me paraba a hablar con las familias para conocer la vida de esas personas que habían muerto que estaban en la foto de la ofrenda me contaban las historias de horror que te estoy contando yo ahora ¿entiendes? entonces eso es algo fundamental no te quiero sacar del tema pero quiero darle un poco de humanidad a esto entonces si no tenemos esta iniciativa rápido ese discurso del presidente sobre las madres y las abuelas va a quedar vacío entonces tenemos que tener ese efecto Edgardo Buscaglia tema Estados Unidos México Trump ya empezó su campaña electoral va a aprovechar cualquier resquicio para jalar agua para su molino para su campaña México va a hacer la piñata de ese sí ya está haciendo la piñata de ese ya está haciendo frente a las presiones no voy a ahondar en todas las presiones que está haciendo Donald Trump hacia el gobierno de López Obrador pero esas presiones que hace el gobierno de los Estados Unidos y la actitud que está tomando López Obrador frente a los golpeteos que avienta a Trump mi impresión es que López Obrador hace un boxeo de sombra yo le llamo resistencia pacífica mientras se resista y triunfa en resistirse y tenga lenguaje pacífico me parece una muy inteligente actitud frente a este desticiado que así como pie de página 34 psiquiatras se reunieron en la universidad de Yale hace unos meses ¿tú te acuerdas? te lo mandé y lo declararon enfermo mental lo declararon incapacitado mentalmente el problema es que el presidente de Estados Unidos con efectos graves dijeron en el reporte estos son 34 psiquiatras no es tú y yo hablando entonces yo ante desquicios de este tipo ¿qué te puedo decir? a ver Estados Unidos es un país en vías de subdesarrollo y mis amigos lo decía hace 12 años se asombran ahora cuando lo ven a Trump es obvio entonces las presiones que vengan de Estados Unidos sean por presión electoral o sean por presión racista o sea por presión de lo que sea hay que manejarlas con un criterio de resistencia pacífica no pero gracias ¿no? el tipo de esa respuesta que tuviste ese no pero gracias déjame te lo pongo en dos puntos uno en lo del caso LeBarón como lo aprovecha Trump y otro que López Obrador instruye a Marcelo Ebrard para que controle migración Instituto Nacional de Migración y entonces colocan a la Guardia Nacional haciendo un papel lamentable en el control migratorio ¿cuál es tu lectura sobre esa decisión y qué se tendría que hacer en el tema migratorio porque si es un holocausto una tragedia humanitaria que está generando en cascadas y cascadas de migrantes que a su vez son muchos de ellos capturados por los cárteles por el crimen desaparecidos etcétera etcétera yo siempre estoy pensando fuera de la caja vos sabes que siempre los grandes las grandes iniciativas de la humanidad cuando tú te encuentras con crisis políticas económicas y sociales como las que explican estos flujos migratorios que pasan a través de México o salen de México siempre hay que tener una solución fuera de la caja y entonces tenés que pensar en una especie de plan Marshall orquestado por los países centroamericanos con México a la cabeza recuperando su liderazgo regional y el plan Marshall no equivale a que México ponga lana que México tampoco tiene tanta lana para poner equivale que México convoque a los gobiernos con mayor cantidad de superávit de inversión hacia afuera inversión fija hacia afuera como los chinos por ejemplo en donde México por ejemplo hoy tiene solamente mil millones de dólares de inversión fija china cuando Argentina con una economía diminuta tiene 18 mil imagínate Argentina con una economía que no es ni el 10% de la mexicana tiene 18 mil millones y México tiene solo mil millones de dólares de inversión china los chinos están desesperados por entrar a esta región de manera coordinada y si tú tienes un plan Marshall yo le llamo Marshall plan López Obrador ponele plan que incorpore esos capitales chinos no a lo que ellos usualmente los chinos van a hacer que es lo que llamamos Belt and Road la iniciativa esa que ellos tienen por todos los países de inversión me da comenzón escucharte decir eso que la inversión china o sea estás planteando que debería de homologarse y tendríamos que estar con una invitar a que haya una inversión tendríamos que invitar a los países sean autoritarios o sean democráticos con mayores capacidades superávit de inversión extranjera hacia México para comenzar a invertir en sectores preestablecidos con absorción laboral local que es ahí donde los chinos fallan sectores preestablecidos pon ejemplos a qué te refieres los de trabajo intensivo los sectores de trabajo intensivo que pueden ser turismo servicios o sea construcción de sector agropecuario sectores de economía que son altamente intensivos en trabajo y traerlos condicionados a que el trabajo calificado no lo traen los chinos que a ellos les gusta traer todo el trabajo calificado chino y te dejan los trabajos de menor valor y baratísimo y con una explotación tremenda pero cuando tú estás formando una comisión de países donde los enfrentas a los chinos como unidad de comisión de ahí viene el plan Marshall de Europa ahí los chinos no tienen la capacidad de apretarte tanto entonces ya tendrías a Centroamérica y a México hablando con una sola voz y esa inversión sería un increíble flujo para absorber el trabajo de esa enorme cantidad de gente que está marchando hacia el norte y que en el fondo se quiere quedar en su país en muchos casos salvo que los estén amenazando de muerte los carteres dime una cosa en términos reales en la tensión que tendría que dar México yo estaría pensando en eso más que enviar a militares a la frontera y causar este triste rol de México que se ha transformado en el muro de Trump entonces esa es la crítica entonces hay una alternativa en donde México tiene que recuperar ese liderazgo regional que lo perdió además bueno ¿piensas que lo está recuperando ahora? sí lo recupera a través de un liderazgo político simbólico del presidente y ya viste la visita del presidente argentino eléctrico que está muy bien pero no tenés instrumentos nuevamente aterrizados que hagan que eso genere más trabajo en Centroamérica que genere más riqueza a ver tú que viajas Edgardo constantemente y andas dándole un voltión al globo terráqueo desde esos lugares a donde viajas ¿cuál es? ¿cómo cómo se está interpretando mirando este México de López Obrador? ¿sientes que sí está en términos por lo menos solo de impresión otra cosa es que en los hechos eso como dices tú se concretiza la gente de buena fe no de derecha ni de izquierda la ve como un esfuerzo improvisado como un esfuerzo bien intencionado pero improvisado que está causando más muertes lamentablemente y es una triste imagen una triste imagen que tú la estás viendo en el New York Times la estás viendo en el Guardian a ver no vas a decir que The Guardian es un periódico de derecha es un periódico que ha sido muy amigo de nosotros en cuanto a desmantelar las redes ¿y dónde colocas el New York Times? el New York Times lo coloco como un sobre México estoy metiendo en problemas lo pensé hoy justamente porque alguien me lo preguntó antes de venir para acá cuando yo critiqué mucho un artículo de hoy sobre México que usé una muy mala palabra que no te la voy a repetir porque los periodistas que me quieren dicen que no diga malas palabras entonces dije que era basura básicamente ese artículo del New York Times de hoy sobre México ¿escrito eso por quién? por un tipo que Bradford no sé qué un norteamericano que no sabe nada de México debe ser amigo del editor en donde el New York Times adopta esa posición elitista como siempre lo hace que en el mejor de los casos refleja a las elites mexicanas en este caso a las elites norteamericanas en donde todo el país es Chihuahua todo el país es Culiacán esa posición simplista gringa que tú ves ignorante eso es el New York Times el New York Times ha sido parte del problema acá en Estados Unidos es parte de la solución yo admiro mucho el rol del New York Times en Estados Unidos en la identificación de redes de políticos corruptos un excelente trabajo de investigación en México es un drama los corresponsales que envían son uno más ignorante que el otro abrazándose con funcionarios de gobierno yendo a cócteles están contaminados de la manera que la ONU en México está contaminada por la misma corrupción que envuelve a la política entonces he sido muy crítico The Guardian es todo lo contrario tienes un excelente corresponsal Joe Tuckman que está trabajando en esto muy buena que dice las cosas como son y ahí yo voy en cuanto a las críticas al gobierno de López Obrador donde ves que ya las críticas son honestas pero dicen no, esto no va con buenas intenciones y abrazos no va la cosa necesitamos mecanismos civiles como yo te estoy planteando no militares porque además estamos como yo te dije este es un gobierno de ángeles y demonios ¿no? por un lado estamos militarizando y por el otro lado tenemos a gente buenísima como los tres que te mencioné entonces tenemos que terminar con esa situación y el presidente tiene que acostumbrarse a dar manotazos en la mesa en las reuniones de gabinete y forzar esta coordinación y forzar el ensayo de nuevas medidas de la misma manera que el gran presidente Benito Juárez ensayaba mecanismos que en ningún lugar del planeta se estaban ensayando tienen que equipararse al nivel de los más importantes próceres con todos los efectos que haya tenido Juárez que ustedes tuvieron para ser líderes en muchos de estos temas entonces yo veo mucha mediocridad en ese sentido en el manejo político el presidente puede ya mismo convocar a los presidentes de Centroamérica para establecer un plan X no quiero llamarlo López Obrador sino Centroamérica por ahí se pone celoso y entrar a darle a una especie de identificación y obtención de canales de inversión masivos en esta región y al mismo tiempo lo que yo no entiendo y te termino acá es por qué una región como Centroamérica y México no tiene una comisión antimafia en conjunto es algo increíble para mí tienen comisiones de medio ambiente tienen comisiones de diferentes temas de política exterior pero una comisión antimafia al estilo europeo donde tengas a fiscales de cada país atendiendo a delincuencia organizada que va cruzando fronteras como si tú fueses del baño al liben eso es algo que todavía no se ha propuesto desde México México tiene un rol regional que recuperar México es un gigante dormido Ernesto tiene que volver a despertarse y tomar el rol que le corresponde tú identificas que con estos movimientos que está habiendo en Sudamérica esto se puede dar nuevamente que México recupere un rol importante con una reelección de Evo Morales con Fernández con Fernández las mejores alianzas no son ideológicas las alianzas que han trascendido en la historia de la humanidad no han sido alianzas ni de izquierda ni de derecha tiene que haber presidentes de derecha incorporados a esa alianza y eso parece ciencia ficción Sí, pero yo no estoy de acuerdo como me dices que las alianzas no son ideológicas en la época donde el cono sur tu región con Hugo Chávez con Néstor Kirchner con Evo Morales con Fidel y luego Raúl etcétera sí se creó un contrapeso que no se había dado Pero no van a sobrevivir ni las de derecha ni las de izquierda no van a sobrevivir a la historia las alianzas que sobreviven son las que crean instituciones permanentes ¿entiendes? las que crean fiscalías regionales No conozco ninguna En Latinoamérica no pero en otros países sí, en Europa sí Sí En Europa tienes que tener Sí, sí, en Noruega No, no, no A ver cuando salió España de la dictadura militar de los años 70 hasta los años 80 España Somos latinos Exacto eran países tan represivos tan asquerosamente fascistas como lo son muchos países latinoamericanos todo no es Noruega y Francia y eso se incorporaron a esas instituciones que ya se habían creado ¿entiendes? Entonces los países con mayor avance institucional suponte que con López Obrador se avanza tienen que arrastrar a los demás países aunque no se incorporen a esos mecanismos institucionales Nos quedan cuatro minutos de problema Aunque no se incorporen a una fiscalía antimafia regional al comienzo crear una institución que vaya más allá de las ideologías o sea crear instituciones policía regional si tú vas a establecer mecanismos para combatir la delincuencia organizada regional con Centroamérica y México tenés que crear policía regional y fiscalía regional esto no es ciencia ficción Último tema mi querido Edgardo medios de comunicación en su relación con Andrés Manuel López Obrador las mañaneras y hay una especie de confrontación o de un linchamiento me parece por ejemplo en estos últimos días con esta misión internacional que hubo un linchamiento además xenófobo contra periodistas que vienen de otros países y que además hace falta muchísima información porque hay estigmatizaciones no solo del presidente sino de sectores de la población civil que por ejemplo yo leo haciéndole las críticas a estos periodistas extranjeros y en donde estaban cuando este lo de Ayotzinapa y en donde y ahí estaban aquí estaban y estaban recorriendo y haciendo trabajo de campo y todo que no que no tuvieran la visibilidad que ahora tienen por una mañanera o por lo que fuese es otra cosa pero se convirtió en un problema poder criticar al presidente el presidente está intentando ensayar mecanismos democráticos de comunicación con el pueblo y con la prensa eso es indudable yo me parece muy bien que eso se haga es ejemplar y no se hace en todos los países pero se podría mejorar muchísimo estableciendo un mecanismo de sorteo donde cada periodista que entre a ese salón tenga un numerito que nadie sabe y cuando y se mencionen números al azar y el que tenga ese numerito es el que hace la pregunta por ejemplo es algo que yo mejoraría muchísimo para que el presidente no tenga discrecionalidad sobre quien le hace la pregunta si, si las tienen ese es el problema y ese numerito que se dice el sistema y yo te hablo con conocimiento de causa nos queda poco tiempo entonces México se está tratando de democratizar viene de una mafiocracia México entonces los espasmos que tú estás mencionando son espasmos autoritarios mafiocráticos por parte del presidente que a veces tiene su propia cultura política y por parte del periodismo que también que es autoritario el periodismo también puede reprimir y además fue corrupto y es corresponsable de la condición del país entonces es un proceso doloroso adolescente de desarrollo la democracia no nacemos democráticos tenemos que ir como los adolescentes democratizando yo creo que estos cortocircuitos son importantes en la medida que se puedan corregir el tema de lotería con los números que haya más tolerancia cosas que se me ocurren ahora que pueden mejorar un poco ese mecanismo que me parece buenísimo que el presidente esté todas las mañanas pero que le dedique más tiempo a las reuniones de gabinete para dar manotazos en la mesa para forzar la coordinación antimafia que ya te mencioné antes así terminamos con el mismo punto que comenzamos mi querido Edgardo Buscaglia un placer es siempre un enorme placer estar con ustedes gracias gracias Edgardo hasta muy pronto espero y gracias a usted por habernos acompañado perspectiva rompeviento tv nos vemos la próxima gracias gracias ¡Gracias!